El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Marcos. En varias ocasiones, cuando hacemos estas breves reflexiones bíblicas, hemos comentado que hay dos recursos especialmente útiles para meditar la Palabra de Dios. Uno es fijarnos en los detalles y otro es hacer preguntas. Respetuosas preguntas, no las preguntas del escéptico, sino las preguntas del creyente, que quiere, siguiendo el ejemplo de grandes santos como San Anselmo, quiere entender mejor para creer mejor. Entonces, dos cosas útiles, mirar los detalles y hacer preguntas, con humildad y con fe, pero preguntas. Siguiendo esos criterios, asomémonos al texto de hoy. Recordemos que se trata de esta barca que está siendo sacudida. Cristo, agotado por la jornada, está dormido, yo digo casi desmayado, en una parte de la barca. Y en medio de ese movimiento, pues los apóstoles entran en pánico y le dicen, Maestro, no te importa que nos hundamos. Y entonces, Él, con la fuerza de su palabra, calma al viento y al mar. Después de calmar al viento y al mar, Entonces, corrige a sus apóstoles, podemos decirlo regaña. Él les dice, hombres de poca fe. Y entonces es aquí donde tenemos que fijarnos en detalles y hacer preguntas. Y la pregunta que vamos a hacer es muy simple. ¿Qué hicieron mal? Estaban en una grave necesidad y acudieron al que podía socorrerlos. Efectivamente, Él los socorre, pero además los regaña. ¿Por qué los regaña? ¿Qué hicieron mal? Esa es la pregunta. Pues fijémonos mejor en los detalles. Ellos no le dijeron a Cristo, Señor, ayúdanos. La pregunta que ellos hicieron, en realidad supone una afirmación, que si apuramos las cosas, es una blasfemia. Señor, le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? La pregunta trae ya una suposición. La suposición es, existe la posibilidad de que no le importe. Es decir, la manera como ellos piden ayuda, es con un reproche. Ellos le reprochan a Cristo. Parece que a ti no te importa que nos estemos hundiendo. Y la corrección que Cristo les hace, viene precisamente de eso. ¿Cómo se atreven ustedes a darle espacio en su corazón? A esa idea terrible, la idea de que ustedes no me importan. ¿Cómo es eso? Que ustedes le permiten a su corazón sentir, aunque sea por un instante, que ustedes no importan. Claro que ustedes importan. Claro que importan sus vidas. Lo dicen muchos textos de la Escritura. Mucho cuesta al Señor la vida, la muerte de sus fieles. Y ya Cristo les había dicho, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y ya también les había dicho, Dios viste a los lirios que hoy están y mañana no. Dios alimenta a las aves, ustedes valen más que ellos. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a tolerar en su cabeza esa idea de que ustedes no importan? Ese es el reproche de Cristo. Es decir, que la falta de fe de los discípulos fue permitirse, oígame lo que estoy diciendo, permitirse pensar, parece que a Dios no le importa lo que me pase a mí. Y eso es grave. Y eso es algo en lo que tal vez hemos caído muchas veces. O sea que el reproche de Cristo va también para nosotros. Porque muchas veces hemos quizás tolerado esa clase de pensamientos. Parece que a Dios no le importa lo que a mí me suceda. Parece que Dios está muy lejos. Parece que a Dios no le interesa quién soy yo. Esas ideas son blasfemas. Esas ideas van en contra de la fe. Porque la fe es fundamentalmente un nexo, un vínculo precioso de confianza. Y ese vínculo de confianza se rompe cuando tú permites el pensamiento de que a Dios no le importa lo que a ti te suceda. Así que creo que ahora comprendemos mejor por qué Cristo los regañó. Y ahora entendemos mejor qué actitud debemos tomar nosotros. Suceda lo que suceda. Hay un pensamiento que no voy a permitir que llegue a mi mente. Ese pensamiento es que yo no le importo a Dios. Yo sé que sí le importo. Yo sé que soy importante para Él.